El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Ecuador vs Perú que corresponde a esta fase de grupos del 17 de noviembre de este año 2024 en el campeonato sub-20 de futsal, este partido será transmitido en Ecuador como también en Perú a partir de las 7 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en todos los países de Sudamérica será transmitido por Directive Sport Plus como también por Directive Go así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video